Bienvenidos señores al episodio número 8 Estamos de nuevo aquí en Fastgrade 3 Y vamos a liberar esta torre Lo dejamos, si os acordáis, en el episodio anterior Después de conocer a Vak Hicimos un par de misiones para él Nos encontramos en el barco, que es una de las misiones que también me olan muchísimo Y antes de empezar el episodio Fijaos, he pillado nuevas armas La primera es esta, que en las otras partidas que he echado normalmente no me gusta demasiado Pero le voy a intentar dar otra oportunidad Casi nos caemos Y luego he pillado también una ametralladora ligera Mejora de la que tenía Y yo creo que va a estar bastante guay Me dijisteis en el anterior episodio que se os hizo muy corto Porque si es verdad que duraron 20 y algo minutos los episodios El problema era mío, que no, por un problema que tuve no pude hacerlos más largos Tuve que hacer un par de cortes La verdad es que para ser mi primer wallthrough me está dando bastante que hacer Pero bueno, de todas formas vamos a proseguir Que yo le intuyo que vayamos por la mitad del juego más o menos Ahora mismo no me acuerdo del todo Pero yo digo que dan las mejores misiones a partir de ahora Hoy vamos a hacer las de back Las dos que nos quedan, creo que son cuatro las de back Y mola mucho porque son así de cuevas, de cavernas y demás Así que a ver, a ver que tal va todo Esta es una de las últimas torres por cierto Que nos quedan en esta parte de arriba del mapa Que bonito, si señor La verdad es que no me canso de ver este tipo de animaciones Eso último que ha enseñado por ahí No sé en qué parte estaba Sobre la cueva Esa no es Era otra cueva Eh, ahí quiero un día Porque creo que ese es el recorrido que hay que hacer con una moto de agua Que está muy bueno Ojo, hemos desbloqueado la MP5 Esa probablemente la pillemos Si lo he visto ahí arriba a la derecha Vale, entonces vamos a darle al mapa Y ver hasta donde tenemos que ir Aquí, back Vale, pues vamos para allá Ojo, cuidado a los pájaros Madre mía, si quiero... No, hay gente aquí Bueno, lo ha hecho solo esto Ha quedado muy épico Pero no es la que lo ha hecho solo Ojo 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 Iba a decir que qué buena es la de ráfagas Pero la verdad es que a distancia lejana O sea, esto es una famas en verdad Simula que es una famas Pero la verdad es que a distancia un poco lejana No va tan bien como yo pensaba Es igual, vamos a meternos por ahí Ojo Vaya, vaya bolido tú Estos son brutales Tenerlos en la vida real Para hacer el tonto con ellos Vamos para... Para el puntito Que dan ciento y pico metros Ay, que bien Me siento muy cómodo Jugando a este juego En live Vamos para allá El pack Esta misión No sé, siempre las disfruto Porque además este personaje Me mola mucho El del pack Ya lo he dicho más veces ¿Cómo cojo? Eh, tú, cabrón Has tardado lo tuyo en llegar, ¿eh? La verdad Me preocupa que ya no te lo tomes en serio Pero Jota Tranquilo Mira a Keith 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 no hace más que llorar Se está poniendo un poco pesado Cállate ya No tengo otra lección de historia para ti Escucha ¿Recuerdas a Senghi? Con sus barcos del tesoro Intentando reunir riquezas para los Mim Dime Sí, señor Bach Claro que sí Responde así, ¿vale? Si te hago una pregunta Respóndeme, ¿vale? Bueno, pues el puto Senghi Tiene un capitán llamado Lincoln Y el muy cabrón Desaparece con su barquito El Chao Yan Lleno de juguetitos, ¿sabes? Y planta el culo justo aquí Esclaviza a todos los lugareños Pero Senghi Oh, el muy cabronazo Hunde su pequeño imperio en unos años ¿Y qué pasó con el tesoro? Muy buena pregunta, joven Jason Muy astuto Pues el tesoro El tesoro Nadie sabe dónde está Ya no está en el barco ¿Mmm? Y Lincoln, el cabrón, desapareció Todos buscan esa mierda desde entonces Incluso los putos japos Pusieron la isla patas arriba Buscándolo Así que no te entretengas, Jota ¿Mmm? Espabila Suerte Es muy buen personaje, ¿eh? Bueno, desaparece normalmente cada vez que le ves Pero no, no Es muy buen personaje Y esta misión Mola mucho Porque Empieza En la... Debajo de la... Uy, pues esto es difícil, ¿eh? No lo recordaba yo Pero ahora que sigue... Esto se me acabará derrumbando encima Bueno, pues como todo Jason Si tú ya estás acostumbrado Es un aventurero Para adelante Hola Ah, si están aquí ya, es verdad Ajo, ¿habéis oído eso? Tienen muy buenos diálogos Este pilla Madre mía Tú somos buenísimos, tío Me encanta Ojo A los que vienen Vamos a intentar hacer alguna kill épica Sí, 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 sí Vamos Vamos, ahí todos con headshot Ojo Voy a sacar la ligera Buah, sniper Miren, intentas hacer esto en Call of Duty, ¿sabes? Con una escopeta a 80 metros Y ya te digo que no hacen nada Y en Fortnite hay más de lo mismo, últimamente Porque las escopetas Uy Tío Ah, que pillan Y estás también un poquitín torpe Bueno, estoy yo Llevo un tiempo sin jugar Porque los anteriores episodios los grabé todos de golpe Y ahora grabaré un par de ellos seguidos Porque menos más fácil luego al editarlos Y... Y estoy un poco frío ahora mismo Pero vamos Que los solventamos Y vamos a luego lootearles Porque luego necesitamos sí o sí La mayoría de las cosas que nos dan Voy bien de balas, ¿no? Realmente A ver Uy Sí, sí, sí Además esto revienta muchísimo Mira, ya me están pillando y todo, tío Voy a pillar el sniper Que está en el 3 Eh, 3 sniper, 4 Vale, es que antes me he equivocado Oye, chaval, tío Ojo que no me vea Ay Ahí se me ha tenido que Que trabar casi Fijaos que bonito, ¿eh? Ese rayo de luz ahí Se pone a mirar para otro lado ¿Hay otro o me da la sensación a mí? Aparte de este me refiero No, pues parece que no Ah, me ha dado justo Tú, estoy tú torpe con el francotirado Estoy demasiado frío Vamos a ponerlos el Ahí está Ah, que sí, que hay otro Que sí, que hay otro Ahora va súper fluido, ¿eh? Ahora mismo Está yendo bastante bien Tío, 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 tío Lo estoy liando, ¿eh? Me ponen de los nervios estos que traen el... Vale, ya están todos muertos Me pone muy nervioso la gente esta que lleva el... Los cócteles molotov y todo esto No sé cómo se llaman Madre mía Está chetadísimo esto, tío O sea, agasta muchas balas, eso sí Pero está muy chetado Y de hecho, no sé si se puede poner algún accesorio Podríamos intentarlo luego También me molaría pillar las armas estas ultra especiales Como las que hay en Franky Que va a traer una que se llama Rifle antimaterial y todo Están muy chetadas Y me molaría tenerlas Porque en este juego Siempre que he jugado he sido prácticamente con las mismas armas Y bueno, para que varean un poco Porque al final, si no, me voy a acabar cansando Altrice el campamento pirata Encuentro una escalación Una puerta dentro ¡Uy! Tranquilos Madre mía Estoy reventando Que flipas No No Vete de aquí Sufriendo, eh Y sufriendo Mira Tenemos que currarnos enteros Madre mía La fogota guía del Fortnite Y toda la cura Es que no puedo aguantar No puedo estarme demasiado ahí Claro que sí, fuego Madre mía, realmente digo Está pillando muchísimo Tú, si yo no fallo Vale, ahora mismo Joder, digo yo Estoy frío antes Tú, ahora mismo soy Dios No queda nadie Me molaría que hubiese aquí algo para recargar materiales Tío Además lo que estoy viendo Esta ligera recarga bastante rápido En comparación con la otra Vale Eso es Ponemos aquí la otra pieza que teníamos Que por cierto Siempre le he pensado Pero Jason Tiene que llevar Fijaos Cuatro armas Ocho cócteles molotov Ocho granadas Cuatro de cuatros Cuatro minas Luego aparte de eso Tiene que llevar curaciones Luego tiene una mochila enorme Para llevar pieles Bueno Y yo realmente Muchas veces me he preguntado Jason, tío Si tú le ves En el juego Por cierto Como ha pillado De una bala Este pobrecillo Dragón de cómodo Que si tú le ves Como personaje Debe ir cargadísimo ¿Sabes? Y el tío va corriendo Sube a los lados Ahí con 80 kilos de peso Que deberá tener todo Porque estas armas No os creéis que pesan poco ¿Eh? Y esto 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 Que debe Mira Fijaos esto Pues el hombre Subiendo aquí Bueno esto es como GTA V Que se saca un RPG del bolsillo Y nadie dice nada No quiero serpientes Por favor Que me da muy mal rollo Vale No hay ¿Habrá alguna forma De activarlo? Vale Jason Vale Que guau Que bonito el cielo Vamos para allá Jason Aquí es donde Ahí abajo Siempre Si Un dragón de cómodo Ven, ven, ven Pobre chaval Como ha pillado Y como vino Se fue Vale Tú es que van muy mal rollo Las serpientes Tío No quiero que haya más Vale Vale Tú que suena tanto Tío Ay Que dragones De estos Mírala Mírala Es que lo decía yo Tío Es que la mataba Tío Que no El rollo Dan Tío Cuando me acuerdo Que cuando De pequeño Bueno de pequeño Hace unos cuantos años Cuando salió Este juego Y le probé Me llevaba unos sustos Tío Con estas misiones Debajo de la tierra Ahora mismo Porque las tengo un poco Madre mía ¿Por qué será que esto Me da mala espina? A ti ¿A quién no? Por cierto Que muchos no lo sabéis En el canal Este año llevo Un vicio Exagerado Al FIFA Pero cuando O sea Que a muchos Nos mola el fútbol Y demás Y probablemente De hecho El canal De verano O sea El canal que va a empezar En verano De fútbol Muchos ni le veréis Es una idea Que tengo De probar Ojo Que se va a pillar Bastante Jason Ahora sigo Con el tema Que es que Uf Durísimo Nada Nada Jason aguanta Bueno aguanta Bueno Se te cae Ese pirazo tronco En la pierna Y te la revienta ¿Sabes? O sea Me da igual Que este podrido Tenga 200 años Este juego A veces Se pasa de fantasmadas La verdad Optimista Como sea Son las serpientes Tío Qué pesadilla Lo que decía Que No 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 Madre mía Es que Sin un fail No puede ser Un episodio mío Ay Qué desesperación Digo que en verano Cuando me creé Hola Dao Tío Madre de Dios Cuando me creé El canal de fútbol Que le quiero hacer Porque es un Es un deporte Que me gusta mucho Y me gustaría subir Cosas de Youtube Va a ser algo Totalmente diferente A lo que hay en Youtube Actualmente Pero precisamente por eso Ya digo Es que este año Llevo un bici al FIFA Llevo Para que os hagáis una idea Casi 800 partidos Más Más de 800 partidos Que eso es muchísimo tiempo Para los que lo juguéis Y me está molando demasiado Me mola mucho El tema de los tradeos online Y eso Eso le vendría muy bien A Call of Duty Tradeos online Armas Un mercado de armas Cosas de ese estilo Pero sin que sea P2Win como es FIFA En realidad Con Advanced Warfare También le intentaron hacer Lo del mercado de armas Y nunca salió Entonces Un poco de excepción Pero bueno Vamos Jason Que bonita banda sonora Ojo Y que bonito sitio Tío Madre de Dios Chaval Eh Buqueadísimo ¿Habéis visto que no había arma? Va Imaginaos Una película De este juego De este estilo A ver Indiana Jones Esto es muy Indiana Jones En verdad Ojo Salta Jason Tío que falso Se cae todo Menos donde está Jason ¿Sabes? Mira que falso Bueno también es 2012 No hay que Echarle la bronca A los diseñadores Porque Es entendible Ahora estará el back este Otra vez Mira Leti Siempre Exactamente De eso digo yo Tío Ahora os digo Ahora os digo una cosa En relación a ese Hector Hector Que buen personaje tío este ¿Vas a encontrar ¿Vas a encontrar mi cuchillo? Ya casi estoy Creo Ya casi estoy ¿Hablas en serio? Vale vale Ya casi estoy Señor Mete la pieza De la brújula Muy bien Tranquilo jefe Es muy buen personaje Lo dice que Y desaparece tío Esto siempre me rayaba Ojo Se me había Hecho verle El Héctor este Que decía El El back Que en teoría está con Keith Que es uno de nuestros amigos No sale en todo el juego Que yo recuerde Así que a ver si Algunos sabéis Dejándolo por los comentarios Que lo suelo Leer Cada vez que lo subo Si sabéis El Héctor este Sale en algún DLC O algo Porque sé que hay un DLC De este juego Que se llaman Monos Bomba O algo del estilo Pero nunca llegué A jugarle Ni tenerle Ni comprarle Así que de hecho Si os mola y tal Le pillo para Para ponerle aquí En pantalla Vamos a ir hasta El cenote Vamos a ir hasta el cenote Y ahora Hago un corte Y ahora vengo Vale Estaba aquí Viendo un poco La naturaleja Y estos tres hombres Que están aquí muy trabados Y he visto que por esta zona Hay tapires Y los tapires También los necesitamos Para la mochila Así que voy a cazar estos Y seguiré en mi busca Uy 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 Que pilla este Mírale Bueno que levita Ahora es increíble Hay tigres también Por lo que estoy yendo Por ahí Suena tío Y tú Deja de correr Ya tío Te va a cazar Sí o sí Eso es Eso del fondo ¿Qué es? Eso es otro tapir Porque si es tapir No me interesa Fijaos Ya tenemos la mochila Y... Ah y tenía Esto ¿Esto qué es tío? Esto es tapir Y esto es tapir Pues nada Lo voy a dejar Para el próximo episodio Porque es que no No Por mucho que he estado Buscándolo No lo encuentro Así que lo único Que vamos a hacer es En creación Que tengo dos habilidades Sin... Sin asignar ¿Qué pillamos esta vez? Muchos me dijisteis Que la vida era lo prioritario Me dijisteis en el anterior episodio Y es que de vida Fijaos que ya no podemos más Porque pillamos bastante Bueno Podemos pillar este Es que lo voy a pillar sobre todo Porque vosotros decís que... Y este también Aunque no tengamos Seis unidades de salud todavía Porque decís que es lo prioritario La... La salud Ahora vengo Voy a hacer el corte Y nos vemos donde va Ojo Que ya estamos llegando Que piscidad convicción Vaya tío Por hablar me he estrellado Bueno Aquí está el back este Ay no me he dejado dispararle He intentado Pero no me he dejado Tío Las cinemáticas están capadas A 30 frames Y se nota mucho ¿Qué? ¿No saludas? Oh Qué mal Clase de historia La tumba de Lincoln La leyenda dice Que este tipo Se puso en plan faraónico Hizo que se la construyeran Antes de que llegara Senji Yuntiera a su imperio Nadie sabía Dónde estaba Pero Yo diría que Buen viaje socio Este salto No es para tanto Y vamos a hacer el mejor salto De todo el juego Una de las También de las Misiones más interesantes Creo que esta es Ya acabando con Back Y Vamos a tirarnos Porque es que Atención a la epicidad Voy a dar la textura Vamos Madre mía El fob Ojo Rayadísima Tío Ha sido muy falso Pero vaya rayada Vamos para allá Sé que hay muchas plantas Ahí debajo Para coger Y que son Que consideréis Muchos de vosotros Útiles Pero yo es que Las plantas No los uso para nada Ojo Y esta zona Que nos deja subir Para aquí arriba ¿Para qué es? No sé Voy a probar Qué mal Ya que estamos Aquí grabando Hay una hoja blanca Y eso Pero no creo que sea Eso lo importante ¿No? Espero Hacemos todo el recorrido Vamos Jason Tío ¿Qué es esto? ¿Para subir hasta arriba del todo? Es que no quiero subir Sí, sí, sí Tiene toda la pinta que Ah no Ahí hay algo Voy a salto de hecho Pues menos mal que Vale, sí Hay una reliquia Menos mal que no me he rendido ahí Decir Nada, no subo más A ver si hay un cofre Vamos Hay un cofre rojo Tío Es que están muy chetados Fijaos, fijaos Nos hemos hinchado en un momento Sí que ha rentado Venir para acá Guay, guay Y nos tiramos para el agua otra vez Como mola Así las cosas de Templos antiguos Estas misiones me molan mucho Tío Las que están por debajo De la Del agua y demás Para el que no lo sepa Evidentemente Esto del Que estamos haciendo con Buck Es encontrar el cuchillo Ese cuchillo famoso Que nos Nos dejado ver Con la pócima de Citra Hay muchos personajes Me estoy dando cuenta Y A la vez Lo están buscando Los La gente de Bass Ahí está El tema De la De la misión Que Jason Brody Virralite Como le llaman La gente de Bass Les está ganando En muchas cosas No consigo marcar También te digo Que este va a pillar Pero demasiado Es que va a ser exagerado Como va a pillar el pobre Mira Atención Ya está tío Cuchillazo en el pecho Tío Que es que le he reventado Le he destrozado Que por cierto Hay que tener fuerza Para clavar los cuchillos Como esclava el Jason Por muy afilado que esté Tú Lo esclava A través de todo el pecho Oye Esto explota No No explota Ustia Que susto Tú Pobrecillo el perro Tío Como ha pillado Aquí estamos le pillamos la piel Pero como que chaval Pero Madre mía Es que me dura muy poco Últimamente Madre mía Iba de guay Que susto tío Me ha dado el pavo este Ostras Recarga Vámonos Vámonos Quería hacer la épica Madre mía Madre mía Que por hacer el tonto tío Por hacer la épica No Cúbrete Cúbrete Y eso Madre mía Cómo estamos sufriendo Ojo Como se nota Lo de la salud De curarnos De tres en tres Lo pillamos el anterior episodio Eso Lo que hemos pillado ahora Ha sido lo de las jeringuillas Automáticas Que ya sé que no las hago Muchos me lo decís Que el tema de las plantas Y eso Pero es que Es que me da una pereza Que flipas Y realmente Para lo que Para las veces que he jugado A este juego Nunca me han hecho falta Así que no me van a empezar A hacer falta ahora tampoco Además se añade un poco Un punto de dificultad Que a mí me mola Madre Cómo no me demos Por ahí Este va a pillar también O no ¿Qué pasa? ¿Que no mueren? Cúrate Madre de Dios La que hemos hecho ahí tú Cúrate 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 Esto está muerto ¿De dónde me están disparando Tío? ¡Uy! ¡Buah! En toda la boca Tío Apaga el fuego Jason Tú, tú, tú ¿Qué pasa tío? Me voy a pillar ¿Pero cuántos son tú? Además como tienen Cosas infinitas O sea Este juego no es No tiene final Pesados tío ¡Hala! De una ráfaga le mato A los que no tienen Escudo De una ráfaga chaval Bueno A los que están lejos Tú, este fusil Este fusil Madre de Dios Siete ráfagas Para matar a alguien Hay que darle en la cabeza Sí Vale Pues por un momento Casi pillamos Está difícil No me voy a molestar Ni en saquearlos Porque la verdad Es que no No lo necesitamos Pero estos chavales Van a pillar Mírales Mírales que mancos Brutal ¡Hola, hola, hola! Tú, nos estamos haciendo Un episodio Tú, que es que no estoy Fallando bala Y eso va a ser El primero que juego hoy Vale Ah, que tirolina Digo yo ¿Cómo llegamos? ¿Sabes? ¡Oh! Me acuerdo de esto Qué eficidad, tío Me encanta Jason No, eh, eh Sí, hombre No me quites El fusil Que me ha gustado Una pasta Tú, bueno Molaría ir con RPG por ahí, tío También te lo digo, eh No sé si hay más De estos malos Aquí ahora Eso parece ácido Ahí sí que no voy a entrar Ah, pues sí, sí Ahí, tío Por hablar Que me han tragado, tío Pero dejadme Stop bullying, tío Esto sí que me rayó, tío Esto De la azufre y azufre Que seguro que la hay en la realidad No sé, no tengo ni idea Pero Cuando lo vi así Hace mucho tiempo Que, ¿sabes? No tenía ni idea de nada Porque tenía 13 años Cuando fue por vener Este juego Y me rayaba muchísimo Esta misión Tú, tú, tú Soy aquí el ¿Cómo se llama este? El de la naturaleza ¡Uy, va! Me ha pillado, tú El último superviviente ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué está pasando? Madre de Dios Creo que nos hemos pillado En el ácido A ver Ah, no Pero no hace animación Entonces no sé Qué nos ha pasado Ahí, Sarah Como se ha rayado Demasiado el personaje Mira, aquí no hace daño Qué falso Qué falso Bueno Vamos para allá Voy a pillarme el sniper, tío Eh, tres Tío, te he dado, tío Te he dado Ojo Antes hablo del lanzacohetes Pues igual se le pillamos a ese hombre Sé que lo tengo gratis en la tienda Tres headshots Ah, que lo Mira, mira Eso es lo que pasaba antes Que hay como Hazers Vale De aquí se De aquí sacó la idea Fortnite De los De la nueva temporada Con los Hazers A ver ¿Cómo podemos ir por aquí, tío? ¿Por dónde hay que ir? Tú, me estoy rayando De aquí demasiado, tío Ah, que hay que ir por aquí abajo Tío, odio que me disparen Cuando tengo a alguien en mira Porque es que Acabo fallando la bala Vale Ese está muerto Ya me han disparado otra vez Qué pesados, tío No mueren nunca Los del escudo estos Y eso es que no hemos llegado A la segunda isla Porque ya os voy avisando Que en la segunda isla Madre mía Estoy fallando muchísimas balas Tío, ahora Por hablar antes Aquí no hay gente Es que acabo antes Quitándome el sniper Y sacando esto, tío Es que es una chetada Que flipas esto Tío, no se quedan colocadísimos Los soldados estos De base aquí Con el azufre Y todo esto Te va a dar igual Porque has pillado En dos segundos Sí, señor Jace Tú, decidido Hostia, he gastado Todas las balas Haciendo el tonto Bueno, de verdad Ojo, eh Este hombre Será uno de esos Que decía él Delante Que estaban buscando el barco Ojo, atención a esto Es que Es que no me digáis que no, tío Es que Igual estoy por poner la miniatura aquí Y todo Qué preciosidad, tío Madre de Dios Qué bonito, tío Molaría jugar también el juego Sin HUD O sea, sin retículas Sin miras Sin puntos Pero como es demasiado difícil Igual No lo vamos a hacer Todavía te dura Si no te lo has echado Tío Desde que estás en la isla Jason Vale, está el punto aquí encima Justo Nos estamos hinchando a dinero También os digo Que si el cofre Antes rojo Que si Saquear Que si cualquier cosa Y tenemos muchas habilidades ya Ahora que lo pienso La verdad es que vamos muy bien En temas de nivel Seguro que nadie ha visto esto En cientos de años Pues como las pirámides Estas de Niza, tío Venga, dale Jason Molaría Bueno, es que Iba a decir Un Far Cry en En Egipto Pero ya han hecho Un Assassin's Creed Del Origins Que por cierto Estoy jugando Fuera de cámaras Porque juego muchos juegos Que también me quedan pendientes Y me mola mucho El Origins Voy ahí con Bayek Creo que se llama Bayek El polo protagonista Le juego en Xbox Ojo más bichos de estos Ha pillado El compañero también va a pillar Y estos que comen Están aquí abajo Encerrados, tío Mira el Espes Y hay muchísimos de ellos Además Vamos a darles Un bonito funeral, tío Ostras, se lo han pillado Muy rápido, ¿no? Bueno Uy, qué susto, tío No hay más Pa' pillar, ¿no? O sea, no hay reliquias Ni tal Sí, señor Ya lo tenemos, señores Vamos, Jason Vamos, Jason Bueno, va a ser un poco falso eso Pero vamos a darle el visto bueno Vosotros imaginaos Tío, que os pase eso Y tenéis que meteros por esas cuevas Tío, que estarán llenas de bichos Qué bonito el sitio, ¿no? No estás aquí Esta vez no, socio ¿Lo encontraste? ¿El cuchillo? ¿La tumba? Sí, ya tengo el cuchillo Voy de camino Nos vemos en mi casa Pues vamos a hacerla, ¿eh? Yo creo que no está a tiempo Que decís que queréis Ese episodio de largos Lo que se me ha ocurrido, tío Nadie ha venido por aquí Nunca a este camino Y ha visto Porque esto no estaba así Esto se acaba de derrumbar No ha visto aquí una cueva Ah, vamos a entrar a verla Y a dos pasos No tenía la tumba del faraón ¿En serio? No, nadie Nadie la ha visto de toda la isla Es igual No vamos a buscarle Las Las Perdes al alma Vamos a ir a A ver a Back A por nuestro amigo Keith Que ya le tiene ahí Porque recordad Que él quería el cuchillo este Que acabamos de pillar Así que a ver qué secuencia Y lo que no sé No me acuerdo Es si sale el Héctor este Que os decía antes En esta misión Ahora cuando entramos en su casa No sé si hice algo de Héctor Otra vez Pero Estaría interesante Ver o Que me contases algo ya Así que si lo tienes por ahí Me decís Tío, pues en verdad Tiene una casita así En la selva El tío se lo monta bien Tiene un coche reventadísimo Ojo, tiene Vamos Dime que puedo coger algo de él ¿En serio no se puede pillar nada? Pobrecillo, tío Pues ha pillado Para nada la gallina Bueno, vamos para adentro A ver que se cuenta El chaval este Lo encontraste Bien Dámelo Primero, Keith Vale Detrás de esa puerta Reconóceselo a los chinos Cuando te destripaban Lo hacían con estilo ¿Te imaginas que te rajen con esto? Como Shakespeare Apuñalándote con su pluma Keith Basta, por favor Basta Te lo suplico No aguanto más Jason Tienes que sacarme de aquí Te lo pido por Dios Sácame de aquí, tío Voy a sacarte ¿Vale? Sí ¿Lo prometes? Tienes que prometérmelo Sí Bueno Sobre eso, socio Te lo agradezco ¿Vale? Y Me gustaría demostrártelo Como es debido Ya sabes Como un hombre de verdad Dijiste que nos dejarías ir, cabrón No, no Lo que dije fue que Keith Podría irse contigo Pero tú no vas a ir A ninguna parte Nos vamos a marchar Por esa puerta Os iréis cuando yo lo diga ¿Eh? No me da asco la sangre Me gusta la carne cruda ¡Muere! ¡Hijo de la puta! Unos preliminares Muy jodidos ¿Eh? ¿Habéis oído eso? Esa es una frase que salió Prácticamente cuando vimos en la En esto de Citra ¡Cuidado! Tío, aquí está súper rápido En estos Quick Time Events Ha pillado bastante El pobre, o sea Iba de guay Pero nos ha durado 20 segundos Madre de Dios Pobre chaval Mira, tú Tú eres nukado Joder, tío Le metí un cuchillo Por el corazón Si quieres Lo remata Pero No sé A no ser que sea Superman, tío Trágica reunión Completa Una misióncita aquí Completada Guay Me pareció la morsa Dijo Alicia Porque al menos Lo sentía un poco Por las flores ostras Pero comió más Que el carpintero Dijo Tarara No lo creo Rescataré a Riley Y volveremos a Santa Mónica Muy pronto Riley ha muerto Riley es nuestro hermano Pobre chaval Lo siento Por favor Tío ¿Qué es lo que te ha pasado? Es una larga historia Limpiémoslo un poco Lo han matado Vas y goyte Sus hijos de puta No bastaba Con un hermano Acabaré con ellos Con todos Lo juro Eh Jason ¿Qué ocurre? Riley ha muerto Necesitas pensar Quédate aquí Puedo ayudarte ¡Mira qué bugueada! A la derecha Mira, mira a la derecha Bugueadísimo ¿Qué bugueada, tío? Mi hermano Ha muerto Es un peso Que debo llevar solo ¿Vale? Vale Qué bugueada, tío Estaré aquí Ah, se ha puesto bien, tío Están bugueadísimos Ojo Ya podemos Probar la siguiente Pastilla de estas Pero lo vamos a dejar Para el siguiente episodio Porque aquí lo vamos a dejar Asignando estos dos puntos De habilidad que nos han dado No se nos ha liberado Nada de esto Y de esto Este, este, esta Esta nos viene muy bien Atención Le das a la W O el cuchillo Para adelante Bueno, y te Y te da Otra kill Nos renta Nos renta mucho Guay Pues lo vamos a dejar por aquí Me ha molado mucho este episodio Hemos acabado con Buzz Hemos pillado prácticamente todo Y Está todo correcto Ojos, vaya Se ha montado por aquí, tío Ahí sí con tienda de campaña y todo ¿Podemos entrar? No Un poco falso, ¿no? Que atraviese la tienda de campaña Las hojas Pero bueno Como digo Todo muy bien Muchas gracias por ver esta serie Eh, recordad Un buen like Para seguir haciéndola Porque básicamente me baso en eso Para seguir subiendo capítulos Y muchas gracias por el Far Cry Uno de mis juegos favoritos ¿Verdad? 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 Gracias.